Buenos días. La Secretaría de Comunicación y Transporte, a través del Centro ECT, Sinaloa, dar la más cordial bienvenida al acto para dar a conocer el fallo correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas, IO 00900994E182019, relativo a los trabajos de conservación rutinaria en tramos en 81.10 kilómetros lineales y 124.125 kilómetros equivalentes, de los cuales 86.635 kilómetros corresponden a la red básica y 37.50 kilómetros a red secundaria, del kilómetro 0 más 30 al kilómetro 8 más 900. Del libramiento sur de Culiacán, del kilómetro 0 más 3.0 al kilómetro 117 más 3.0. Tramos Piggyback en Tronca, Costa Rica. De la carretera Mazatlán-Culiacán, 15. Del kilómetro 22 más 300, el kilómetro 40 más 3.0, carretera Culiacán-Los Mochis. Y del kilómetro 0 más 3.0 al kilómetro 37 más 500, tramo Pericos-Bairaguato, carretera Pericos-Parrar, en el estado de Sinaloa. En el presente evento me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza, jefe del departamento de lo contencioso de la unidad de asuntos jurídicos, ingeniero Francisco López Pico, presidente general de carreteras, conservación de carteras, y su servidor, Luis Antonio Mendoza, jefe del departamento de contratos y estimaciones. Vamos a solicitarle que si ya está en la mano la licenciada Yolanda Mendoza, te da lectura al acta del conocimiento del presidente Fallo. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11 horas del día 6 de febrero del 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 18 de enero de este año, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y oficio número SCT 624-01-258, de fecha 1 de febrero de 2019, para dar a conocer el fallo de esta licitación. Se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro, SCT Sinaloa, cita en Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sepuare, Jorge Chávez Castro, Colonia de Recursos Hidráulicos, las personas físicas y humorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Decide el acto el ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del Centro, SCT Sinaloa, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de Puerto Párrafo y 39 de BIS de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la licitación anteriormente referida, entregándosela al final, copia de la presente acta y el fallo a los licitantes que asistieron y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se entrega copia. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en este mismo domicilio en donde nos encontramos. Asimismo se informa que por esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet del día 6 al 13 de febrero de 2019. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la absolvente más baja, es la presentada por Constructora Regional de Sinaloa S.A.D.C.B., por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas, número I.O. 009.994 de 18 de 2019, por considerar que su propuesta con un monto de 5 millones de 925.361 pesos con 5 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa en mención Constructora Regional de Sinaloa S.A.D.C.B., de notificación e informe, por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 11 de febrero de este año en la Sala de Juntas de la Dirección General de la convocante, ubicadas en este mismo domicilio, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la citada Ley de Obras Públicas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 16 de febrero del 2019, los cuales tendrán una duración de 318 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo expuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los contratantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surten los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Muchas gracias. Poseemos a la firma con el permiso. Gracias.